¡Ambas a la Ardena! ¡Ambas a la Ardena! ¡Ambas a la Ardena! ¡Ambas a la Ardena! ¡JK! ¡Y a BKRT! ¡Oh, Rocadón! ¡Pide Bacarán! ¡Oh, Rocadón! ¡Pide Bacarán! Acabamos de realizar una acción contra las furgonetas de Amazon, contra las subcontratas, que son otra explotación más que produce Amazon todos los días, contra los que llevan las furgonetas, los repartidores. Y hemos conseguido parar la salida de furgonetas casi 45 minutos, que es algo que a Amazon le preocupa bastante. Es el último día de huelga que estamos realizando, estamos muy contentos por la participación de la gente. El objetivo inicial es sentar a esta multinacional a negociar en la mesa y conseguir sentarnos a negociar y hablar seriamente con ellos.